Hoy día celebramos el octavo año que estamos atendiendo a sus familias con los libros que ustedes han tenido bien de realmente recibir y participar. Desde el año 2005 hemos atendido 10.987 personas, o sea, las veces que han venido, y hemos prestado 14.965 libros. Ha sido un servicio que se ha ido incrementando año a año, de 69 libros, usuarios que vinieron al comienzo, después hemos tenido 700, y de 52 libros que un año prestamos, hemos pasado a 1.418. Yo les agradezco el apoyo y el entusiasmo que han tenido. Gracias por ver el video. Buenos días, amigos, vecinos de Santa Cruz. Gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Nosotros nos sentimos orgullosos de traer la cultura a este espacio, al espacio de ustedes. Como saben, tenemos liderado por la Gerencia de Cultura, y en este caso por la señora Beatriz Prieto, una serie de servicios de lectura. Vamos a las casas, visitamos ancianos, lo tenemos aquí en la playa, en los parques, en los templos. Lo que queremos hacer es invitarlos a seguir leyendo, a tener al costado este gran amigo que es el libro, y acompañarnos siempre en estas actividades que ponemos para ustedes. Gracias, gracias entonces por estar aquí y a seguir leyendo. Nos vemos el próximo año, en el noveno aniversario. Gracias. 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 Gracias.